Puerto Vallarta Se ubica en la costa de Bahía de Banderas, la bahía más grande de México. Disfruta una larga caminata por alguna de sus playas como Los Muertos, Mismaloya o Boca de Tomatlan. En estas playas también podrás realizar actividades acuáticas como buceo o windsor. Recorre el malecón y admira las increíbles esculturas que hay a lo largo de este corredor. En este sector encontrarás bares, restaurantes y clubes nocturnos para todos los gustos. Puerto Vallarta es un destino gay-friendly y pet-friendly de gran presencia a nivel mundial. Según varias fuentes, fue gracias a la actriz Elizabeth Taylor y el filme La Noche de la Iguana que Puerto Vallarta se dio a conocer a nivel internacional. La cinta El Depredador, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, también se filmó en Vallarta, en la playa de Mismaloya. Por otra parte, los atardeceres de Vallarta también son de película y te enamorarán. Donde sea. En cualquier momento, Bestday.com viaja contigo. Así que reserva ahora mismo tus vacaciones a Puerto Vallarta. Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes.